TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. San Cristóbal, Verapaz. Es un municipio del departamento de Altaverapaz. Se encuentra aproximadamente a 29 kilómetros de la ciudad de Cobán y a unos 225 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Pertenece al territorio lingüístico Pocomchí. TV Maya en tu comunidad, TV Maya, Van Atinamí. Como parte de nuestro proyecto en la difusión de los pueblos mayas, llegó hasta este bello lugar, que también es conocido como Cajcó, o la Casa del León Colorado. Acompáñennos en el recorrido que realizamos por San Cristóbal, Verapaz. San Cristóbal se destaca por su clima semicálido y la amabilidad de sus pobladores. En su mayoría, de habla Pocomchí. Dentro de los sitios de interés para visitar se destacan la Laguna Chichojo, el Parque Petencito, el Museo Catinamí. También encontramos la Casa del Arte, la cual es una muestra de la calidad de artistas. El área urbana del municipio se divide en cinco barrios. Santa Ana, San Felipe, San Sebastián, San Cristóbal y Esquipulas. Además de la cuenca de la Laguna Chichojo. Una de las más destacables atracciones que encierra este municipio es su laguna, la Laguna Chichojo. O como fuese conocida anteriormente, la Pupila del Cielo. Se encuentra a la orilla del pueblo, además del Parque Petencito, que ofrecen una estancia especial y hacen vivir una experiencia única, ya que son reservas de vida silvestre y puede disfrutarse de la naturaleza. La señora Elvira Morán, guía espiritual de San Cristóbal Verapas, nos habla sobre la mítica laguna y el Parque Petencito. Según mi abuela, lo que nos contaban y las personas mayores de este municipio, que tales ya no están con nosotros, nos hablaban de las dos culturas. Que hubo un conflicto en la cultura ladina, ¿verdad? Y indígena, en la indígena que teníamos a los principales de la comunidad Pocomchí, de San Cristóbal. Así como los frailes, ¿verdad?, que venían y traían ya su costumbre de otro lugar, ¿verdad?, de los europeos. Entonces, quizás no, pues, no estaban muy de acuerdo con lo que ellos venían a imponer su religión, ¿verdad? Y había conflicto en una de esas, ¿verdad?, que según dicen nuestros ancestros, ¿verdad?, de que hubo conflicto con el padre. Y el padre salió, salió del pueblo, tomó el camino de Cajcojo, otro cerro muy importante de nuestra comunidad. Y él, pues, iba un poco molesto, enojado y sentido, ¿verdad?, que no podía él imponer su religión con los señores principales de esta comunidad. Cuando él, dice que subió los cerros de Cajcojo, Yancojo también, dice que se saca las sandalias, las sacude para no llevar polvo de esta tierra. Y él se fue maldiciendo esta comunidad cuando después empezó, empezaron los aguaceros, ¿verdad?, y el lugar donde está la laguna, que era el pueblo, era la comunidad Pocomchí, y empezó a inundarse. Y se inundó, cayó, pues, quedó inundada el pueblo de San Cristóbal Verapaz, San Cristóbal Cajcojo. Y a ellos, ¿verdad?, que poco a poco volvieron a construir el pueblo, ¿verdad?, pero corriéndolo un poquito más arriba, donde actualmente está la municipalidad, la catedral y el parque, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad?, como todos sabemos ya de que los que habitamos este pueblo, ¿verdad?, de que también tenemos nuestra cosmovisión, ¿verdad?, la manera de ver la vida, la manera de ver, de comunicarse con el universo, con la madre tierra, ¿verdad?, y tal vez por eso ellos no estaban muy de acuerdo con algo que venía también, ¿verdad?, de otra cultura, aunque ahora, pues, nosotros entendemos, ¿verdad?, de que son culturas antiguas, pero con la poca aceptación de ellos, ¿verdad?, de que a través del tiempo fueron influyendo, que hoy, pues, ya tenemos una visión, pues, de donde conocemos también la otra cultura que viene del otro lado del marco, como hicimos nosotros. Bueno, es un cerro muy importante, que marca uno de los cuatro puntos cardinales de aquí, de San Cristóbal Cajcó. El significado, ¿cómo se llama?, al traducirlo, ¿verdad?, al idioma español, quiere decir León Colorado. Como también nosotros hacemos la interpretación de los que habitaron esta tierra, ¿verdad?, porque venían, venían, eran peregrinos, venían, pues, según conocemos nuestra historia, ¿verdad?, en lo que se cuenta, en lo que dicen nuestros abuelos, que venían de otro lugar. Entonces, también habitaron en Cajcó, en Chuitinamit, lo que es Rabinal. También hubo conflicto allá, ¿verdad?, y que se vinieron para acá. Entraron por Cajcó y fue el primer lugar que ellos saludaron. O sea, que ellos, pues, por la fuerza y la fortaleza que ellos tienen, ¿verdad?, ese es otro significado que nosotros encontramos, porque eran personas, pues, pues, muy sabias, personas muy conocedoras, y que se comunicaban, pues, con la naturaleza, y fue el primer lugar que encontraron. Ahí saludaron. Ahí como que recibieron la señal, según dicen nuestros ancestros, ¿verdad?, de que aquí tenían que habitar, y aquí fue que se quedaron. Entonces, lo que es Cajcó, ¿verdad?, como le digo, de también el municipio de Rabinal, ¿verdad?, tenemos Cajcú, Cajcó, ¿verdad?, y Cajcó, también nosotros entendemos de que venimos y somos peregrinos, y aquí nos se quedaron nuestros ancestros, y aquí estamos nosotros subdescendentes. ¿Por qué pupila del cielo? Porque la laguna era un espejo, donde se reflejaba el cielo, ahí podíamos ver nosotros. Incluso si nosotros mirábamos hacia abajo, se miraba la transparencia del agua, ¿verdad? Y hoy en día ya no vemos eso, porque vemos, pues, de que ahorita, pues, que está en tratamiento, hay mucha maleza, hay el desagüe que a veces los vecinos lo contaminan, y la misma necesidad de las personas que están alrededor de este lago, lo utilizan para lavadero. Entonces, ya está, este lago, pues, ya no es, para nosotros ya no es la pupila del cielo, porque ya está muy contaminado. Antes sí se miraba lo cristalino del agua, se miraba realmente como el espejo del, ver la imagen del cielo en el agua. Entonces, hoy en día miramos, pues, ya no vemos así, ya no se valora el, no valoramos, pues, lo que Dios nos ha dejado. Porque, como digo, pues, de que la leyenda es una y si fue obra de nuestro padre, de nuestro criador, que tenía que haber, tenía que nacer este lago, aquí lo tenemos. Pero, lamentablemente, nosotros no valoramos este lago, porque realmente nosotros no podemos decir, vamos a comprar otro, porque realmente no se puede, con el dinero no se puede comprar. Sino aquí también miramos nosotros el valor de nuestro criador en la naturaleza. Dice que viene un río de, de la fábrica, donde anteriormente era el desagüe, pues, de, de la fábrica, y que venía a dar aquí, y hay un recorrido, que viene otro, pues, que pasa ese recorrido, es el mismo, ¿verdad?, que se encuentran los dos ríos. Viene uno de Paná, y viene a dar también aquí a la laguna. El de la fábrica, pues, anteriormente dañaba, pero según ahora, como que tienen ya su tratamiento, pues, para que no, no venga, pues, todo lo que, todo lo que es desagüe, haya que no venga a dar aquí, según tengo entendido, ¿verdad? Entonces, de que sí, ya ellos ya tomaron conciencia, con velar por el, por el agua. Ahora, así, lo de Paná, como le digo, que también a veces nos presenta ese problema, porque han cerrado el camino, han cerrado el camino, y viene a dar también aquí a la laguna. Pues aquí estamos en este lugar, ¿verdad?, el petencito, ¿verdad?, por la madera, pues, que está sembrada aquí, lo asemejan con lo que es petenflores, ¿verdad? Y aquí tenemos un pequeño lugar, ¿verdad?, lleno de árboles. Es un lugar turístico, han venido a visitar este lugar, muy bonito, ¿verdad?, muy fresco. Estar aquí con aquella tranquilidad, ver también y apreciar lo que es el agua. Excalibur. La vida es la vida, la vida es la vida. Gracias por ver el video. 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 Y sí son bienvenidos todos. Ya he tenido visitas de varias personas, del lugar y de a nivel nacional y extranjeros que les ha gustado la idea de cómo está la casa. Necesito divulgar y no ser egoísta en cuanto a lo poco que puedo hacer. Compartirlo con las personas y si les gusta, pues bienvenidos todos. Y así como la visita de ustedes me agrada, me agrada demasiado porque siento que tengo que compartir esto. Y en esta sala ya como hemos visto, pues ya tenemos otros cuadros, otras pinturas como por ejemplo el gran jaguar. El gran jaguar está representado aquí en pintura porque es una de las pirámides más impresionantes de la cultura maya. Podemos ver esta, aquí hasta, tenemos aquí al guía espiritual maya. El guía espiritual maya es muy importante en nuestra cultura. Es una persona que se prepara para guiarnos, para darnos consejos, para acompañarnos en nuestros rituales. Ya con un poco de que se conjugan con la creencia cristiana. Pero no dejamos, no dejando atrás las creencias de los ancestros mayas. Por ejemplo, según la historia dice que era un artista y era bailarín a la vez. Era un artista, un soberano también, que entraba en trance para hacer sus danzas y sus rituales. Y representaba en este aspecto el movimiento artístico de su pueblo, vestido de piel de jaguar. El bailarín original se encuentra en una vasija de unos 15 centímetros de alto, por unos 5 o 6 centímetros de diámetro. En una vasija encontrada en Tikal. Y de ahí surge la idea de ampliar esto, agregando elementos de la naturaleza. Como por ejemplo el sol, la luna, las nubes y es la cosmovisión maya. Aquí, si vemos aquí en esta área, por ejemplo, tengo este cuadro que es muy traumático para mí. Este cuadro es del conflicto armado interno y le llamo Plan de Operaciones Sofía. Tuve que leer esta parte de la historia y es muy cruel, muy traumática esta parte de la historia. Pero tenemos que dar a conocer de qué sucedió. No podemos ocultar del dolor que sufrimos en nuestros pueblos de las matanzas de parte del ejército y de los guerrilleros. Entonces, pero más, según los registros, el 93% de las ejecuciones fueron para el ejército y el resto por otras causas, ya sea la guerrilla u otras causas. Pero, represento en este cuadro esa crueldad, esa deshumanización del ejército contra la población indígena indefensa. Aquí, la persecución de los hombres, la tierra arrasada, el llanto de las ancianas, lágrimas de sangre, la persecución de las niñas, los niños. Es un cuadro muy doloroso. Es un cuadro muy doloroso. Es un cuadro muy doloroso del que se ha llevado un maestro de sangre. La Neighbora en la Torre de la N holypera no lo llevó. Y, a pesar del que se ha llevado un maestro ya no lo llevó. Cuando llegué un mes, los niños, el que se ha llevado un maestro, en un cuadro de sangre legítima, y se le gustan a las personas y se le gustan. Y cuando llegara a las personas, no se le gustan mucho y no se le gustan. La gente se le gustan mucho, y se le gustan mucho. Los que fallecieron en forma de aprovechar el poquito de hora de meter un poco mejor de la habitación del mundo. También se mueve a la ciudad y se le gusten y se le gusten. También se les gustan y se les gustan porque no se les gusten mucho. El museo Catinamí, dentro de sus finalidades, es la conservación de la historia del municipio de San Cristóbal Verapaz. Y es así como Sucele Icalem, directora del museo, nos ofrece un recorrido por el mismo y nos habla sobre el trabajo que realiza. El museo Catinamí, dentro de sus propias escuelas, nos ofrece un recorrido por el mismo y nos habla sobre el trabajo que realiza. El museo Catinamí, dentro de sus propias escuelas, nos ofrece un recorrido por el mismo y nos habla sobre el trabajo que realiza. El museo Catinamí, dentro de sus propias escuelas, nos ofrece un recorrido por el mismo y nos habla sobre el trabajo que realiza. El museo Catinamí, dentro de sus propias escuelas, nos ofrece un recorrido por el mismo y nos habla sobre el trabajo que realiza. El museo Catinamí, dentro de sus propias escuelas, nos ofrece un recorrido por el mismo y nos habla sobre el trabajo que realiza. El museo Catinamí, dentro de sus propias escuelas, nos ofrece un recorrido por el mismo y nos habla sobre el trabajo que realiza. El museo Catinamí, dentro de sus propias escuelas, nos ofrece un recorrido por el mismo y nos habla sobre el trabajo que realiza. El museo Catinamí, dentro de sus propias escuelas, nos ofrece un recorrido por el mismo. El museo Catinamí, dentro de sus escuelas, nos ha indenido a las escuelas de la求is方os. Los diseños del museo Catinamí, dentro de sus телos, nos hacía un recorrido muy bonito. para que se deshidrara. En este lugar, en el momento en que se deshidrara de todo, se deshidrara de la tierra. La tierra, se deshidrara de la tierra. En este lugar, se deshidrara de nuestra tierra. más de un reporte corta chica de solos líderes ircoj que jau en actividad ir y una más calota chica canta que jaui en kiko gizzo y lichare de chayú y en kakustak soma nick chajar y eso en coja que se han convertido en un país con la vida. Se han convertido en un país en el país de Santa Cruz, de Tamangas y de Pantinamit. Se han convertido en un país en el país en el país, se han convertido en un país en un país con el país se han convertido en un país pero si se han convertido al país desde el país, se han convertido en vimos a ser un país y en conocimiento el país se ha convertido en un país y a utilizar el país más allá de este país ¡Suscríbete al canal! hechkame enakiteak Uxhual chajaric acharic joha pocón naktir nalotak chinchel take jekam en kikojo hekwo ayu nalotak hekam chajari enkan pa hikikamaq pa angzakí nalotak ayu chinchel chajari kamani irak hikam hí na huantso akamaq eh hikam na huananso ayyal nalotak ayu El mejor y el mejor, en cujo, siempre, que el mejor del cantante, como un altar de la ciudad. En la época, la gente que trabaja en el Espíritu, en la búsqueda y en el yúdo. Hay una lota de comareta que hay una plástica en Kikokchik. Otra de las actividades destacadas del museo es el funcionamiento del Centro Comunitario Educativo Pocomchí, CESEP, que es una institución de servicio social y educativo que fue creado en 1993 con el propósito de contribuir al desarrollo social y económico de los habitantes del municipio, especialmente los de Habla Pocomchí. Avelino Kaal Kaal nos comparte más sobre dicho centro. CESEP, CESEP, Centro Comunitario Educativo Pocomchí, CESEP, CESEP, Centro Comunitario Educativo Pocomchí. CESEP, Centro Comunitario Educativo Pocomchí. CESEP, Centro Comunitario Educativo Pocomchí. CESEP, Centro Comunitario Educativo Pocomnotio Jiménie. Cuando se despierte en su vida, se le dio a la hermosa y se le dio a la hermosa. A la hermosa de Dios se le dio a la hermosa de Jesús. La hermosa de Dios se le dio a la hermosa de Jesús y se le dio a la hermosa. Cuando una vez más cansada de la gente utilizó la tierra. Abandonos de los niños, los jóvenes. La vida, los niños y los jóvenes de metal, pueden ser pocos, y que van a ser capaces. en la ciudad de México. En este curso se selecciona el tiendas en los milagros de Cielos. En este curso, si se ha visto, si se han visto, si se han visto, si han visto, si han visto, si han visto. En este curso, el curso de Cielos para poder presentar un trabajo de pesca y un trabajo de pesca. en el mundo de los países. En este momento, se ha convertido en un lugar de trabajo. En este momento, se puede hacer un lugar para que se pueda hacer un lugar. Se puede hacer un lugar para que se pueda hacer un lugar para que se pueda hacer un lugar. Y ya está el truco. ¡Gracias! ¡Gracias!